Quien pueda escucharme, es mi mensaje final Ya no queda tiempo, no podré aguantar Quien pueda escucharme, esta es la última voz La voz de un fantasma, que ya se apagó Quien quiera escucharme, gritar mi último aliento Mi llanto y mis sueños, mi último adiós Quien quiera escucharme, solo oigo silencio Ahora todo está muerto, y yo con ellos Si pudieras ver mi interior, podrías saber ¿Qué es lo que he perdido? Y no volveré, y no volveré a tener Su aliento en mi piel, su cuerpo en mi ser Su risa en mi vida y su boca en mi ser Si no puedes verlo, no quiero volver No quiero vivir otra vez ¡Gracias! 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 Si pudieras ver mi interior, podrías saber ¿Qué es lo que he perdido? Y no volveré, y no volveré a tener Su aliento en mi piel, su cuerpo en mi ser Su risa en mi vida y su boca en mi ser Si no volveré, no volveré, no volveré Si no puedes verme, no quiero volver No quiero vivir otra vez Que pueda escucharme Si no deberé, no volveré, no volveré Me dejo mi transmisión Y aún no queda nadie Tan solo yo Ya no queda nadie Tan solo yo Alguien pueda escucharme, no voy a aguantar No voy a aguantar No voy a aguantar No voy a aguantar Quiero encontrar la oportunidad De ser algo mejor que una historia más Quiero ser como un espejo de fuego en tu mirar Quiero contar Un brote de caminos al final Un corazón herido por amar Quiero deslumir mis cielos por abrir Y de un rato de cristal que brilla junto a ti Quiero darte lo que tengo, lo que hay dentro de mí Quiero contar Un brote de caminos al final Corazón herido por amar La voz que me habla en mi soledad Tu alma a través de la oscuridad Más allá de lo real Yo te encontraré En el cielo, en el infierno o allí Te veré En un brote de caminos Te encontraré Ya estaré tras el cristal y por fin Te encontraré Te encontraré Te encontraré Desde el cielo, en el infierno o allí Te encontraré Te encontraré Y de un frio Te encontraré Gracias por ver el video.